... Es sabido por todos que los escritores crean obras de literatura y los guionistas inventan una historia escrita también con todo lujo de detalles, pero contada en imágenes. Directores y guionistas de Castilla y León presentan este año en Seminci sus cortometrajes. Nosotros queremos saber cómo es un guion de cine. ¿Y vosotros? Estamos muy contentos de ver cada año que hay mayor y mayor repercusión de esta sección. Nos encanta que los creadores de todo tipo básicamente muy jóvenes, hombres y mujeres de la comunidad puedan tener en su Seminci su festival y su lugar de estreno frente a sus amigos, por su familia y la gente que las admira. Los directores de esta noche son las estrellas, nuestras estrellas de esta noche. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿de qué habla tu cortometraje? Bueno, la remesa se grabó en El Salvador el año pasado y habla de un problema que tiene El Salvador como país, que es un problema económico y social, que es que el 19% del PIB son las remesas que los inmigrantes mandan a sus familias en El Salvador. Esto no es amor, habla de una historia de desamor. Creo que de todas maneras la pregunta de qué va el corto es para Javier, que es el guionista y el director. Es una historia trágica en la que parodiamos un poco las tramas clásicas del cine negro y aprovechamos esta trama típica del cine negro para hablar un poco de cosas que están pasando hoy en día sobre el mundo de la pareja, cómo está devaluada la palabra amor, que se usa para cualquier cosa. Genio y figura son tres historias, es una sátira acerca del mundo de la fama rápida, de los reality shows, de todos estos personajes que ahora llenan nuestras televisiones. Entonces es una mirada irónica sobre todo eso, a partir de tres historias que se entremezclan, todas esas tres historias llevan hacia un punto común que no puedes velar, lógicamente. Bueno, mi cortometraje dura dos minutitos, es una fábrica que fabrica pequeñas piezas que van a crear un pequeño objeto al final. Es un corto de animación, hecho con técnicas tradicionales, pero después lo pasamos por un ordenador y le hemos dado una especie de aspecto en tres dimensiones, bueno, más que en tres dimensiones, en perspectiva. ¿Tú crees que los directores plasman bien los libros en las películas? Pueden estar más acertados o menos acertados, no deja de ser una visión de una persona, es algo subjetivo. Entonces a lo mejor a ti te puede parecer que es una adaptación muy acertada y que es así, que tú te la habías imaginado cuando te lo leíste tal cual, y a mí me puede parecer que ese no es el libro que yo me leí. Lo que está claro es que enfrentarse a la adaptación de una novela para llevarlo a cines, ahí hay un riesgo tremendo, siempre. A mí lo que me gusta es que un director de cine se inspire en una novela para hacer la adaptación, pero si intenta reflejar exactamente lo que ha sido la obra, yo creo que no le va a ir bien. Las buenas películas adaptadas en todo de libros son películas que cogen el libro como idea y crean cosas nuevas. Además de hablar con guionistas de cine, también hemos preguntado a los vallesoletanos qué piensan de la relación entre cine y literatura. ¿Les gustan las películas basadas en libros? Pues a mí en general no, la verdad es que no, porque normalmente, como te has leído primero el libro, yo pienso que se dejan a lo mejor detalles o que el libro te da a la imaginación y que después te decepciona como lo refleja el director. No, a mí tampoco, lo que he visto no me ha gustado normalmente. Vaya, no mucho. No necesariamente. Para contar una historia no hay falta que esté en un libro. Normalmente no, porque cada lector crea su propio universo y entonces luego muchas veces no coincide con lo que ves en la pantalla. No mucho, porque siempre pierden un poquito. Realmente sí, porque es una forma de volver a vivir lo mismo que has leído, pero verlo como lo ha visto otra persona. ¿Crees que las películas basadas en libros tienen éxito? Hay veces que el éxito se confunde con el éxito comercial. Otra cosa es el éxito de público, que hay veces que está ahí pero no es lo mismo. Entonces sí, hay veces que vale, tienes una película basada en un bestseller con una promoción impresionante que tiene éxito de taquilla, pero pasa y ya está. Yo creo que sí, porque la gente suele ir a verlas. Si ha leído el libro, normalmente luego suele ir a ver las películas. Suele tenerlo si el libro lo ha tenido, yo pienso. Tiene la publicidad hecha ya. Si el libro ha tenido éxito, pienso que la película va a tenerlo. Como has dicho, tu corto es de animación. ¿Es más fácil o más difícil hacer un guión para este tipo de cortos? Bueno, la animación lo que tiene es que tienes la libertad de hacer lo que quieras, pero suelen pecar de efectistas y fallan el guión, entonces sí que es difícil encontrar un buen guión. Cuando escribes un guión, ¿en qué te sueles basar? Pues me baso en lo que me gusta ver y leer, en experiencias propias otras veces, en cosas que me llaman la atención. De lo que vives, de lo que ves todos los días, de las cosas que lees, de las pelis que encuentras y sobre todo de los temas que te llaman la atención. Bueno, a mí me gusta mucho tirar la realidad, usar la realidad tras tocarla. Me gusta mucho el surrealismo, entonces creo que contar ya la realidad de por sí es surrealista. ¿Qué es lo más difícil a la hora de escribir un guión? A mí me resulta muy complicado concluir. Los finales para mí son un reto. Yo cuando escribo con mi guionista es que siempre se me ocurren cosas para comenzar y contar algo, pero en el final siempre me precipito. Lo fácil es inventarse una situación o un personaje, pero meter todo eso dentro de una trama y darle una estructura es lo que marca la diferencia. Quizás el primer momento en el que la historia no... es como una nebulosa y no está formada, el ir encaminándola hacia un punto que tenga lógica y que responda a una estructura. ¿Suelo leer primero el libro antes de ver la película? Normalmente sí. Sí, porque me gusta más la lectura. Normalmente si leo el libro no veo la película, porque me gusta más el libro que la película. Suelo leer el libro primero, y dependiendo del director veo la película o no. Prefiero leer el libro primero. Normalmente las películas suelen ser más parca en detalles que un libro. ¿Tu labor como productora es muy complicada? Hay veces que es muy complicada, y hay veces que me atrevería a decir que incluso es muy creativa. Todo depende de lo que estés haciendo, de en qué circunstancias lo estés haciendo, en dónde, con qué dinero, con qué equipo, con qué directores, que todo depende. Y te encuentras a veces con que lo más difícil a lo mejor es sacar las cintas de vídeo de un país que no puedes sacarlas porque te las paran en la aduana. Mi labor como productor ejecutivo es organizar toda la producción desde que llega el guión terminado el guionista y a partir de ahí trabajar sobre él para organizar el rodaje de esa película y luego su postproducción. Pues mi labor en este corto ha sido básicamente hacer tres cortos en uno. Estás escribiendo el guión para tu primer largometraje. ¿Es muy distinto escribir un guión para un cortometraje que para un largometraje? Totalmente. El corto es esa chispa, ese fogonazo, pero nunca tienes tiempo para desarrollar un arco dramático. El largo, lógicamente, no solo tienes tiempo, sino que debes entrar de esa manera. Los guionistas tienen que idear muy bien sus historias, hacer una estructura de la película, documentarse. En definitiva, lo mismo que hace un escritor. Y es que nunca nos damos cuenta lo suficiente de lo importante que es para todo las palabras.